Ahí está Rubens, le pega, la pone cerca del primer palo, la pelota que queda suelta, y aparece Paul Aguilar, y la tiene, abre para la zona de Sol, a donde ya se mueve bien Miguel Arturo Layun, sale Layun, toca de buena forma, se le mueve Mendoza, se quiere de... Sissomina, los más peligrosos en el juego aéreo del campeón, aquí está la jugada preparada, y en el palo va el Maza, aquí está el Maza, Zambu, Medina, Marca, Rafa Marquez, que queda en el piso, no pudo pasar. Negrito para tirar este centro con Aquivaldo Mosquera y el Maza, en el primer palo, vino para el colombiano, la saca el Aris, luego Britos, en aquí, en Boca 1, desde la esquina, pelota para Aquivaldo. El cobro, Zambuesa, tenía hombre en corto, saca servicio a primer poste, cabezazo que no llega, otro, ha sido su convocatoria a selección. Cortito el cobro, Rubens con la pelota, ahí a primer poste, donde... Por la línea de meta. Pues sí, pues de qué se trata, y bueno, ahí permaneció, eh, Pizarro, la pelota, viaja, remate, gol, un gol... Aquivaldo Mosquera, por supuesto, Narciso Mina, son seis posibles rematadores, el servicio al área trata de rematar, el ecuatoriano no puede, después Osvaldo Martínez retrasando, o más bien tocando la pelota a la zona del Negro Medina, parecía que había una infracción, no parecía, hay una infracción, y será balón a tierra para el equipo de Monarcas Morelia, al exjugador de los Tuzos, para cobrar el Negro Medina, atención con esta, servicio al manchón penal, el remate de cabeza que se va por encima... La pelota, ahí está Jiménez, ahí está Vena, ahí está también el Quick, viene el centro, balón que pasa, buscaba Quick Mendoza, pero se lo alcanzó, el balón a tiro de esquina, si no era gol, eh, y le firmo donde quiera, viene tiro de esquina, el centro, alejando de... Menos, así que van a esperar, hasta la siguiente que salga la pelota, esto sigue, y en el centro, cabezazo de Salinas, defensivo, y Monarcas buscará la salida, este balón... Y el árbitro central, Erim Ramírez, no lo observó ni su juez de línea, valenciano, cabezazo metal, insiste todavía América, Molina, Molina, levantando esta tijera, cabezazo, arriba apenas... Llega la pelota, acá va a venir el cobro del tiro de esquina, América buscando el primer poste, el balón peinado, el remate, gol... Ahora en el tiro de esquina, llega el topo, gana por arriba, frentazo, mala la marca en la pelota para... ...constantes de la América. Hacía mucho tiempo, un clásico no tenía esta situación de diferencia, la pelota en el área, brinca por ahí, nadie la puede empujar... ...y bueno, el sufrimiento de la afición Pumas, contraataca a toda velocidad, a ver si pueden lograr algo aquí con Cándido, que controla la pelota... ...ya América regresó, se perdió. Osvaldo Martínez para meter el servicio, ahí están revoloteando las águilas, el centro, Alejandro Palacios, el rebote... ...Espinoza de la raya, alcanza a sacar esa pelota... ...cuando Alejandro Palacios no pudo cortar el servicio, después viene este disparo que pasa por encima de la portería, pero continúan los problemas en este... ...y el balón que termina en la cabeza de Ebrito, que es el que está en la liga... ...ni siquiera... ...viene el centro de Zambuesa... ...ahí bajó la guilada en el brazo... ...ahí va Vosvaldito... ...la jugó Zambuesa... ...también está el negro Medina... ...cuatro dentro del área... ...servicio de Rubens a segundo, poste, sale... ...y no le da al esférico... ...ahí están los cinco, atención que el Maza no tiene marca... ...aquí viene el servicio de Rubens Zambuesa... ...la desvía, mira la pelota que va al palo... ...Joaquí Bal... ...y en el negro, cinco en el área... ...atención, servicio, quien la quiere... ...el rebote de cabeza... ...fuego... ...el volante por derecha, Jürgen Damm... ...muy jovencito... ...da la impresión de que regala con cuatro hombres tan jóvenes en un partido... ...la pelota desviada, cuidado porque ahí estaba Quibaldo Mosquera... ...que... ...de Pachuca en la barrera... ...autoriza ya cobrar... ...Jorge Pérez, el balón a la YUN... ...le va a pegar la YUN... ...esparo rasante... ...el balón rechazado, todavía lo busca América pero intenta salir Fernando Cabenagui... ...no lo consigue... ...el miércoles allá en Ecuador, en el partido de homenaje a Benítez... ...donde la selección de Ecuador perdió frente a España... ...así es, dos a cero... ...el cabezazo, recentro, el rechazo, el rebote... ...viene América, disparo... ...otra vez... ...está rechazando en el fondo... ...que ocurre... ...¿quién le va a pegar? ...silva el árbitro, viene Zambuesa... ...tiro... ...el conecto está con el tango, sin embargo... ...el rebote de México... ...atento está... ...Jorge Antonio Pérez, Durán, pelota, primer poste... ...el balón... ...que no puede... ...para el América... ...caerá el primero o no... ...allá se mueve el Maza... ...tiene centro cerrado... ...se la regalaron a Vilar... ...no... ...Medina o Rubens... ...Zambuesa de zurda... ...le pega... ...golazo... ...es Juan Carlos Medina... ...Muicén Muñoz... ...Aquivaldo Mosquera... ...Miguel Layún... ...Narciso Mina... ...Zambuesa de primera al área para Layún... ...Layún... ...Gol... ...Negro... ...5 en el área... ...Atención... ...Servicio... ...¿Quién la quiere?... ...Rebato de cabeza... ...Golazo... ...Y lo empató el América... ...Rápido, sí... ...en cuanto comentaste del manejo de partido... ...porque sí duró... ...Nueve minutos la ventaja... ...y aquí viene América... ...la tiene... ...el colombiano... ...tocando para Luis Ángel Mendoza... ...que mete... ...Centro... ...Centro... ...Fuego... ...Gol... ...Este... ...la señorita productora ya tiene uno... ...pero no te puedo decir quién es... ...hasta que lo veamos en pantalla... ...o sea que ya no juego... ...No, sí... ...si aciertas... ...sobrás ganar... ...El Hobbit... ...roba la pelota... ...Y aquí viene América... ...la larga... ...Andrade... ...se mete... ...Andrade... ...se estrena, sí... ...y gol... ...de qué se trata... ...y bueno... ...ahí permaneció Pizarro... ...la pelota... ...viaja... ...el centro... ...Alejando desde esa zona... ...Armando Zamorano... ...todavía Layún... ...trata de meterlo allá... ...en donde está Quibaldo... ...la salida de Huiki... ...queda muy larga... ...el Massa la juega... ...bien para Puig Mendoza... ...se mete el dos al área... ...ya son cuatro... ...viene centro... ...rebate... ...gol... ...cambio de juego... ...viene Layún... ...y con millas... ...y con millas además... ...tiene Layún... ...bailoteando... ...aquí viene el Cordobés... ...sigue el Cordobés... ...va a fondo... ...buen recorte... ...va hacia atrás... ...se quita dos... ...la gente... ...le aplaude... ...lo victoria... ...en el cabezazo... ...el Monchiteco... ...rebote que tiene Medina... ...Medina para el Kuik... ...el Kuik... ...este surgido... ...de la cantera de Tigres... ...va al frente... ...que bien llegó... ...mete tiro... ...no sólo por su gol... ...sino porque ha bregado... ...ha ido... ...ha venido... ...recupera pelotas... ...construye... ...gestas ofensivas... ...ahí aparece... ...el canguro... ...Luis Gabriel tocando en el apoyo... ...América viene armándole... ...el Kuik... ...tocando otra vez... ...ahí el rebote... ...arranca el Kuik... ...que velocidad... ...Kuik metiendo servicio... ...tiro... ...le va a pegar desde ahí... ...decidió filtrar... ...Bocanegra a la media... ...vuelta Picasso... ...y el control del cancerbero... ...Moy Muñoz... ...estaba tejiendo el Atlas... ...y muy bien Moisés Muñoz... ...recortado... ...muy bien ahí en el centro... ...muy bien ubicado... ...y tapando... ...y ahora la tiene Mendoza... ...que mete el servicio... ...mina... ...golazo... ...acá el golpecito... ...el recargón que le daba... ...Cupré... ...a Raúl Jiménez... ...se equivocó en la salida del Atlas... ...pelota... ...favorable al América... ...que cobró rápido la falta... ...por una pierna levantada... ...en demasía... ...va Rubens... ...va Rubens... ...suega por el centro... ...el remate... ...zambuesa de zurda... ...le pega... ...golazo... ...de sus comentarios del partido... ...ahí circula la pelota... ...el topo... ...para que Aguilar dé... ...a Medina... ...y Medina vaya con Mendoza... ...y Mendoza a buscar la jugada... ...la marca viene a ser de Espinoza... ...gana el Quick... ...saca el centro... ...Rey que mueve... ...no puede Jiménez... ...le queda... ...y un disparo... ...ya va a venir el cobro... ...del tiro de esquina... ...América buscando... ...el primer poste... ...el balón peinado... ...el remate... ...más a... ...a Velarde... ...porque... ...constantemente llegan... ...Pol Aguilar y... ...y Mendoza... ...hacerle dos contra uno... ...a Chispa... ...y lo entero... ...América es algo que domina... ...y que ha hecho bastante bien... ...porque sobre todo... ...por esa banda es... ...como más ha llegado... ...a portero rival... ...y aquí siguen buscando... ...y la pelota hacia el frente... ...y puede ser el tercero... ...llega el quick... ...la pelota... ...la comba hacia adentro... ...Moyke Lamide... ...estaba soltando la pelota... ...se quedó en dos tiempos con ella... ...y cuidado... ...Callaba América... ...y los van a tomar... ...muy mal parados... ...Miguel Ayun en la conducción... ...por derecha... ...Osvaldo Martínez... ...para él la pelota... ...el paraguayo ya la tiene... ...por izquierda... ...está solo Raúl Alonso Jiménez... ...servicio para Ayun... ...el remate con la... ...Navarrito... ...para Abritos... ...despeja Moisés Muñoz... ...y cuidado a la contra... ...con un León... ...muy volcado al ataque... ...atacan dos... ...defienden dos... ...a ver cómo la termina Mendoza... ...lo tiene a Mina por el medio... ...y sigue Mendoza... ...buena maniobra... ...sigue Mendoza... ...se va a quedar sin espacio... ...sacó... ...para Mina... ...y en el medio... ...el negrito Juan Carlos Medina... ...entró poco en juego este hombre... ...Ruben Zambuesa... ...hasta aquí... ...ahí va Zambuesa... ...descargando para la Yuna... ...y quiere la devolución Zambuesa... ...no le dan... ...la Yuna al arco desviado... ...es interesante el trabajo... ...del Ariza Hernández... ...Andrés... ...como no está Montes... ...como no... ...Montes... ...el Bullich... ...despeja a Quibaldo... ...y la tiene Jiménez... ...recibe Mina... ...la dejan para Rubén Zambuesa... ...y esto puede terminar bien... ...ahí va Zambuesa... ...casi la clava en un ángulo... ...casi... ...está ahogado... ...en mi impresión... ...en costado para que venga... ...el centro de Paola Aguilar... ...nada... ...Mendoza... ...a Mina... ...Mina fuera... ...Sáquereme... ...Valenzuela... ...y el topo... ...se manda el topo... ...y esta es buena para la América... ...le queda a Mendoza... ...el remate... ...ya... ...Zambuesa... ...Layun... ...el Negrito para Quibaldo Mosquera... ...se la baja bien a Zambuesa... ...Zambuesa para el Negrito... ...Minerina... ...el centro es bueno... ...y es el segundo... ...ahhh... ...fue el cabezazo... ...Navarro... ...así mismo señor... ...además él estaba con... ...una molestia ¿no? ...que mencionaba Andrés de... ...la cadera... ...sí pero no creo que sea por eso... ...no, no... ...y estaba recuperado... ...estaba corriendo bien... ...Layun... ...son diez minutos nada más... ...lo que le daba... ...pero van a exigir marca... ...Burbano va a tener que marcar... ...ahí va Mendoza... ...al área de León... ...pelota para Luis Gabriel Rey... ...la aguanta con el cuerpo... ...sigue... ...Luis Gabriel... ...ohhh... ...el topo Valenzuela... ...con banderas desplegadas... ...filtra balón... ...y encuentra... ...buena proyección... ...hasta ahí... ...se equivoca... ...Luis Ángel Mendoza... ...recupera el topo... ...ahí está... ...Juan Carlos Medina... ...con Rubens... ...que es zurda... ...impacta sin ningún problema... ...las manos... ...ahí está... ...Francisco Javier Rodríguez... ...lo aprieta el Guamerú García... ...juega para el Quick Mendoza... ...Luis Ángel... ...en la apertura para el Zambu... ...Rubens... ...tiene el balón... ...Mendoza pasa... ...sigue Rubens... ...mete centro... ...Mina... ...la baja... ...para quién... ...Giménez... ...Puede abrir para Aguilar... ...Aguilar... ...se metió al área... ...sigue Aguilar... ...le pega de zurda... ...por abajo... ...el balón desviado... ...la busca Jiménez... ...alcanza a conectar... ...Hobbit Bermúdez... ...tiene la pelota... ...ahí está... ...Andrade... ...Andrade... ...por dónde... ...se tiene que dar la vuelta... ...tiene que girar... ...trató de conectar con Mina... ...el rebote le quedó otra vez... ...al colombiano... ...el Quick Mendoza... ...Quick... ...Quick... ...para arriba... ...un líder general de la competencia... ...es que la banda... ...banda borracha... ...anda gastada... ...sí... ...está dura la crisis... ...ya con los nuevos accesos... ...está muy cerca... ...realmente Morelia de acá... ...pero las casetas... ...muito caras... ...aparece Jiménez... ...tenía posibilidad de disparar... ...se queda con la pelota... ...Vilar... ...apareció otra vez... ...por el lado derecho... ...el Quick Mendoza... ...después del talón... ...de Raúl Alonso Jiménez... ...en una buena jugada... ...de fútbol... ...del número nueve... ...ahora Osvaldito... ...Mina por la izquierda... ...Jiménez la pide... ...Osvaldito... ...Bum... ...Tedia... ...no tiene por qué faltar hoy... ...ja, ja, ja... ...Journalist in the rain... ...aquí viene el Quick Mendoza... ...aguanta... ...recorte... ...otro recorte... ...de Quick... ...centro... ...Bustava Mina... ...la juega más atrás... ...para Moisés... ...al derecha... ...se abre por izquierda... ...Moisés no tiene presión... ...juega ya largo para Raúl Alonso... ...en el bote... ...la va a tomar Mina... ...aquí está Narciso... ...jugando para Osvaldito... ...devolución para Mina... ...media vuelta... ...tiro por un lado... ...como cuántos le echa César... ...este... ...cuando narre mi brother... ...voy a decir la cifra... ...porque... ...generalmente... ...es el que me duda... ...ya es un pacto que tenemos... ...ya es un... ...exacto... ...es un convenio de trabajo... ...entre mi brother y yo... ...perfecto... ...ya no me meto... ...Jiménez con el disparo... ...pelotas... ...y después saliendo... ...a la velocidad de la Jun... ...arrenga la Jun... ...Jayo... ...Silver... ...y viene la Jun... ...mete servicio... ...lo estrelló ahí... ...sobre la marca... ...bien... ...de Enrique Pérez... ...le quedó... ...ahí la tiene... ...suya... ...tiro... ...el Cuy... ...¿habrá alguna duda? ...yo creo que no... ...ninguno... ...para mí sería Mendoza... ...por cierto está en la cancha... ...el rifle Andrade... ...Este... ...Andrés... ...Andrés Andrade... ...el rifle... ...entó con el 8... ...ah... ...es correcto... ...América crecido... ...doblando... ...a la mejor ofensiva... ...al líder... ...al... ...el árbitro dice que no... ...yo a veces Pablo... ...eh... ...no veo que tan bueno sea... ...meterse... ...de todo atrás... ...no... ...termina que el equipo rival... ...se te venga encima... ...ni más cuando tienes jugadores... ...a ver esta que es el América... ...el remate... ...demina... ...en Europa... ...mañana a las 11 de la noche... ...este... ...10 Centro... ...11 Pacífico... ...en Galavisión... ...allá va Rubens... ...la tiene Zambuesa... ...pasaba... ...tocaba bien... ...llega la Jun... ...sin marca... ...aparece ahora Guillermo Martín... ...para encararlo... ...va el servicio... ...otra vez... ...mina por arriba... ...otro turco entrenador... ...arribó... ...al fútbol azteca... ...que novedad... ...se va un turco... ...y vuelve otro turco... ...pero muy diferentes... ...sí... ...el turco Mohamed... ...y el turco Azad... ...aguantando con la pelota... ...el América... ...va el disparo... ...y la pelota va... ...desviada... ...pasa... ...los dos amonestados... ...son del Atlas... ...Boca Negra y León... ...arranca... ...se mete al área... ...Paula Aguilar... ...sale del rectángulo... ...mete el servicio... ...es demasiado alto... ...lo busca Mina... ...más que para rematar... ...acá viene... ...el ruso... ...Medina que sale ahora... ...jugando por la derecha... ...pelotazo muy largo... ...lo va a correr Rey... ...puede ser el tercero... ...Rey y el Hobbit... ...Rey y el Hobbit... ...Rey... ...también abajo... ...el pisotón... ...así que... ...por partida doble... ...Rey atendió a Verón... ...en este tipo de cancha... ...decíamos... ...que apenas se está empezando... ...a mojar... ...pero ya te cuesta... ...trabajo frenarte... ...aún con buenos tachones... ...a veces es difícil... ...tratar de controlar... ...un cuerpo que tiene esa inercia... ...a eso de las seis de la tarde... ...cayó un aguacero... ...en Ciudad Universitar... ...impresionante... ...y ahora... ...parecía que ya... ...esos problemas de lluvia... ...se habían ido... ...pero... ...volvió... ...volvió el agua... ...aquí está la Juni... ...intentando por el sector izquierdo... ...para sacar el centro... ...la primera pelota al área... ...el remate de cabeza... ...que es el hábito... ...muy cerca... ...que no hay falta... ...y entonces en América... ...tiene la salida... ...para buscar la velocidad... ...tocó Jiménez... ...allá va Mendoza... ...el quick... ...que ha tenido un gran inicio... ...de torneo... ...está llevándose la pelota... ...saca centro... ...en línea de fondo... ...y otra vez Palacio... ...el rebote... ...es americanista... ...la tiene Jiménez... ...el desvío... ...Jiménez tratando de ser... ...la referencia en punta... ...con Mendoza por el lado derecho... ...se tratando de aprovechar... ...la velocidad que... ...que lo caracteriza... ...así que interesante... ...los tratamientos tácticos... ...y veremos... ...de qué forma... ...se pueden hablar los equipos... ...Osvaldo tiene esa pelota... ...que... ...buscan para Aguilar... ...Aguilar en el centro... ...no puede... ...que tiene Pumas... ...de jugar... ...de tú a tú... ...pero bueno... ...se necesita mucha calma... ...para tratar... ...de no caer en precisión... ...la pinta de... ...Mendoza... ...para que Aguilar... ...saque este centro... ...pasado... ...segundo poste... ...Osvaldo la mete... ...va por ella Jiménez... ...la acomoda... ...la y un disparo... ...no puede pegarle bien... ...el cuerpo... ...gana la pelota... ...luego Jiménez... ...era Rey... ...perdón... ...que se acompaña... ...con el negrito Medina... ...que va al costado... ...allá va Aguilar... ...ya llegó Paul... ...controla la pelota... ...va al mano a mano... ...se apoya para Mendoza... ...Mendoza... ...se quita primero... ...Mendoza... ...levanta el centro... ...intento de chilena... ...por allá... ...tratando de ayudar... ...en defensa... ...sobre todo... ...que hay que recordar... ...que los dos laterales... ...volantes de América... ...constante meses... ...se suman al ataque... ...allá va Layun... ...precisamente... ...saca centro... ...balón desviado... ...por el defensor... ...la pelota... ...llega Mendoza... ...re centro... ...que gran jugada de Verón... ...el rebote... ...el despeje... ...es del América... ...y viene el contragolpe... ...y allá vienen... ...los americanistas... ...tres contra tres... ...allá viene Layun... ...le hace el movimiento... ...Giménez... ...Layun... ...la pelota... ...alcanza a ser detenida... ...por Verón... ...el disparo... ...bien Palacio... ...el complemento... ...ahí en medio campo... ...de Negro Medina... ...que mete servicio al frente... ...para el club Mendoza... ...Mendoza... ...en cortito... ...Luis Gabriel Rey... ...el hombre que tiene... ...la capacidad técnica... ...para jugar de espalda... ...la portería rival... ...y meter servicios... ...a profundidad... ...no solamente tiene gol... ...además... ...también abastece... ...Adrián Aldrete... ...servicio largo... ...Miguel Ayun... ...el recorte... ...sobre Marco Palacios... ...tun el que intenta... ...Miguel Ayun... ...sigue jugando... ...para Osvaldo Martínez... ...taconazo... ...Osvaldo... ...la pared ideal... ...sigue el paraguayo... ...cambio de perfil... ...toca atrás... ...Mendoza el disparo... ...capitán Beltrán... ...porque intenta América... ...con este servicio... ...Osvaldo Martínez... ...el rebote que sale... ...para Juan Carlos... ...el Negro Medina... ...tocando para... ...Mendoza... ...el quick... ...servicio por derecha... ...Pol Aguilar... ...vean que avenida... ...tiene el americanista... ...que levanta la cara... ...el disparo... ...como viene por parte... ...2011... ...1 por 0... ...con gol... ...de Luis Fuentes... ...de ahí... ...ha venido... ...una paternidad... ...americanista... ...en los últimos duelos... ...en el fútbol mexicano... ...y otra vez... ...América hacia el frente... ...no puede llegar... ...Luis Gabriel Rey... ...pero el rebote... ...sigue siendo para América... ...que saca disparo... ...arriba... ...a León... ...con Navarro... ...por lo general... ...le pegaba Montes... ...a ver... ...Navarrito... ...para Abritos... ...despeja Moisés Muñoz... ...y cuidado a la contra... ...con un León... ...muy volcado al ataque... ...atacan dos... ...defienden dos... ...a ver cómo la termina Mendoza... ...lo tiene a Mina por el medio... ...y sigue Mendoza... ...buena maniobra... ...sigue Mendoza... ...se va a quedar sin espacio... ...sacó... ...para Mina... ...con opciones frente a Aromarco... ...le pega Navarro... ...se mueve Britos... ...el mejor cabeceador en el área... ...ah... ...pasó de él... ...Mendoza... ...en el centro... ...cuidado que cayó en el área... ...y es el segundo... ...Nacho tapó... ...Moy Muñoz... ...cae... ...el jugador del León... ...reclamando infracción... ...y cubró el árbitro... ...porque... ...el que Atlantista pudo meter servicio... ...tiene el servicio al área... ...de Walter Arbind... ...y esa manchón de penal... ...el cabezazo... ...termina siendo para medio alejar... ...Venegas que lo intenta... ...Aquivaldo que... ...dice ya basta... ...vámonos... ...y aleja el esférico... ...y allá va Mina... ...arranca... ...Narciso... ...Narciso... ...está muy cerca... ...de que por cualquier cosa... ...lo eche Delgadillo... ...aquí ven el centro... ...sale Moy... ...aleja con un puñetazo... ...Galmarini trata de meterla... ...la chilena y el golazo... ...Gol... ...en Guamerú... ...Gol... ...al terreno al juego... ...los hombres de la América... ...están muy protegidos... ...pero siempre se escapa alguno... ...la pelota... ...primer poste... ...el rechazo... ...lo está haciendo... ...ahí correctamente... ...Jiménez que se va a defender... ...como debe de ser... ...hay que quedarse en una zona... ...ni mucho menos... ...hay que tener labor de sacrificio... ...de pie... ...por eso los aplausos... ...y por eso... ...en las pantallas gigantes... ...aparece la imagen... ...del Chucho Benítez... ...ya se sabía esto... ...va a golpear de zurda... ...arriba... ...esto es a lo que iba... ...pasa de atacar... ...a ser ofendido... ...muy rápidamente... ...que aquí trabajó bien... ...a buscar otra vez... ...el Aris... ...se le toca... ...justo Mendoza... ...atrás... ...para Paula Aguilar... ...el Negro Medina... ...disculpe usted... ...el topó... ...el suelo... ...la sacaba... ...y aquí está el Chapo... ...melota al centro... ...Vuelve a salir... ...por línea de meta... ...está listo el Hobbit... ...y yo no sé si... ...lo más... ...prudente... ...que se vaya Rubén... ...que se vaya Rubén... ...está muy cerca... ...de que por cualquier cosa... ...lo eche Delgadillo... ...aquí en el centro... ...sale Moy... ...aleja con un puñetazo... ...Galmarini... ...trata de meterla... ...la chilena y el golazo... ...no... ...no... ...tiene que ser... ...de conocimiento puro... ...venga... ...seis veces se han enfrentado... ...en Cancún... ...Atlanta y América... ...¿cuál es el saldo? Jiménez... ...tiene que meter... ...aquí está... ...Diego... ...le pega de derecha... ...tiene el tiro... ...diferente a estos partidos... ...y se tiene que apelar... ...en muchas ocasiones... ...al orgullo... ...al tratar de salir adelante... ...de un mal momento... ...pero me parece que hoy... ...esa situación... ...el Puma no la reflejó... ...y América tomó el partido... ...con mucha seriedad... ...y... ...y aprovechando que está jugando... ...a buen nivel... ...el servicio... ...la duda... ...de Moisés... ...el que no se... ...a darse la vida... ...le que no se Martin... Gracias.